... ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Compartimos tres minutos de noticias. La salud de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esta noche, el Secretario de Comunicación Pública, Alfredo Cosimarro, dio a conocer un nuevo parte médico. Buenas noches. Les voy a leer el comunicado de la Fundación Favaloro. La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, continúa presentando una favorable evaluación posoperatoria. El examen neurológico es normal, como lo fue durante toda la evolución desde la neurocirugía. Al cumplirse el mes de la intervención, se hará una nueva neuroimagen de control y se reevaluará la situación médica para el eventual otorgamiento de la alta neurológica y neuroquirúrgica. Desde el punto de vista clínico y cardiológico, ha mantenido su evolución favorable, con resultados de estudios de laboratorios normales y sin manifestaciones cardiovasculares dignas de mención. Este parte de la Fundación Favaloro, lo firman el doctor Facundo Manes y Gerardo Bozovic. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias.